Hola, buenas tardes, bienvenidos a Flasmoda. En nuestra página de moda seguimos repasando las propuestas de la Balmón Barcelona Bridal Week. La pasarela nuptial se ha volcado más que nunca en esta edición marcada por la pandemia, demostrando por qué es la más importante. Han sido cinco días de moda, creatividad y tecnología. Un espectáculo sin precedentes en el mundo bridal. Legacy es una colección con la que el grupo Igar Novias celebra su 40 aniversario. Se recuperan patrones emblemáticos y se adaptan a las tendencias actuales apostando por los cortes Sirena y Princesa, renovados con detalles bordados que cubren los hombros y la cintura. Tejidos de pedrería, sutiles transparencias, vaporosos tules, diseños enriquecidos con tenues glitter, etéreos creps y delicados encajes en los cuales predominan los contrastes de texturas y las aplicaciones en 3D, acompañados por bordados de avalorios y cristales.